Bien, Desafío Tierra es el segmento que comienza ahora con Alejandro Sepúlveda, editor del Tiempo en Televisión Internet, que estamos trabajando mucho en Desafío. ¿Por qué no llueve, Alejandro? Vamos al gran. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué no ha llovido en la zona centro-norte de nuestro país? No solo en este invierno, Frecia. El dato es que ya llevamos, según la Dirección Meteorológica de Chile, 10 años consecutivos. Es la sequía más prolongada de la cual se tengan registros y además ahora los expertos, de acuerdo a las consecuencias que estamos viendo, también la han calificado como la peor sequía en nuestra historia registrada. Mira, te voy a contar por qué no está lloviendo en este minuto. Para eso vamos a recurrir a Windy, esta aplicación que está libre, ustedes lo pueden buscar, Windy en Google, y nos da la proyección de lo que es la situación que tenemos en este minuto. Mira, tenemos el dominio de las altas presiones en el centro-norte de nuestro país y ya se ha reforzado durante 10 años. Según los estudios, hay tres factores que están haciendo que esta sequía se prolongue en nuestro país. Lo primero, y con un 33% aproximadamente, tiene que ver el cambio climático. Influye, pero no es el principal factor. Lo principal es el fortalecimiento de la alta presión cálida. Aquí tenemos Windy, mira, tenemos aquí aproximadamente Talca, allá está Arica. Tenemos que considerar que en la atmósfera hay aire. El peso de ese aire te determina si hay mucha presión o baja presión, ¿cierto? Que es el peso que está sobre nuestras cabezas. Tenemos un centro de alta presión acá, que ustedes cuando ven los informes del tiempo de pronto ven una A roja. Claro, y a veces lo entendemos, alta presión, ¿no? Alta presión, ausencia de nubes, tiempo estable. Perfecto. Esto habitualmente, en el invierno, se repliega hacia el norte y hacia el Pacífico Interior, dejando que los sistemas frontales, que son bajas presiones, que son más débiles, pasen por la zona central. Pero hace 10 años que esto no ha pasado. Mira, aquí tenemos una alta presión. ¿Qué es un globo? Esto es un globo. Este va a ser el centro de la alta presión. Es aire muy comprimido, muy denso, que bloquea el intento del paso de cualquier baja presión. Esto está más fortalecido que en tiempos habituales para esta época. Y además está con el borde un poquito más al sur. Está sobre la región de O'Higgins. Por eso los sistemas frontales, cuando hemos visto que ha llovido bastante este invierno en el sur del país, no están pasando desde el río Claro hacia el norte, por el fortalecimiento de esta alta presión. Que se viene repitiendo. Hace 10 años. Hace 10 años. En lo que lleva más o menos esta sequía, que es grave. Pero particularmente se repite en esos lugares que tú nos mencionabas. Exactamente. Entonces tenemos esa alta presión, ese aire denso que nos deja que los sistemas frontales, las bajas presiones, las que chocan con esta, entonces tienen que desviarse y pasan por el sur del país. Y tenemos ausencia en nuestro centro norte. Hay estadísticas, por ejemplo, Alejandro, de cuánta agua ha caído hasta ahora, porque finalmente no nos queda nada de invierno. Ha sido un invierno particularmente seco. Ahí está. Mira cuánta agua ha caído en este invierno. La Serena, 12 milímetros. Debieron llevar casi 78. En Valparaíso... Oye, pero eso es muy poco. Es uno de los inviernos más secos que se han registrado en el puerto principal. Mira, 83 milímetros y debieron llevar casi 360. O sea, es que en porcentaje lo vemos también. Menos 84%. Santiago lleva apenas 66,6 milímetros. Debieron llevar casi o más de 280. Y Curicó, en uno de los años más secos en la historia de esta estación ahí en la región del Maule, lleva apenas 137 y algo y debieron llevar más de 500. Claro, cuando uno habla de la zona central en general y por lo centralista que somos, pensamos en Santiago, Curicó, Santiago, Valparaíso y La Serena. La Serena que es parte del Norte Chico también. No es cosa de ver los valles y los valles interiores, sobre todo, que ahí no llueve ni por si acaso. Bueno, el porcentaje es aún mayor. Es aún mayor. De hecho, ya hemos dado cuenta de la muerte de animales, de pequeños ganaderos, al interior de las regiones de Coquimbo, de Valparaíso e incluso metropolitana. Pero, claro, esta es la lluvia que debiera haber caído este año y que no ha caído. El tema es cómo está la reserva de agua en nuestra cordillera, que es el gran refrigerador, el almacén, el abastecimiento que guardamos para la primavera y para el verano. Y ahí la situación es tan preocupante como esta. Es peor, porque tú hace algunos días en las redes sociales veías que mostrabas imágenes de la cordillera. No hay nieve tampoco y eso incide en que si no hubo nevazones, como acostumbrábamos a ver en el invierno, en pleno invierno, ahora no hay. Esas reservas se van terminando. Exactamente, ahí tenemos, mira, 84% de estos son datos de la Dirección General de Aguas. ¿Nevo? ¿Es invierno? ¿Poco? Muy poco. El déficit es, mira, ha nevado un cuarto de lo que debiese haber nevado hasta la fecha. Cerrémoslo en eso. Coquimbo, lo más preocupante, 84% del déficit de nieve. 82% en la región de Valparaíso, en la región metropolitana 62%. Y fíjate en Ñuble, y aquí tenemos tema para otro día, porque hemos dado cuenta, incluso de tornados de la región del Bío Bío para allá, que ha llovido mucho, y ustedes me dicen, pero ¿cómo hay un 89% de déficit de nieve en la región del Ñuble? Se está dando otro fenómeno. ¿Cuál? Que está subiendo por efecto del cambio climático. Eso te voy a preguntar, eso sí desde el cambio climático directamente. Claro, más la temperatura en la cordillera que en la costa de nuestro país. Ah, claro. Vale decir, en donde habitualmente debiera nevar, está cayendo la lluvia en estado líquido. Ya. Entonces, nos está almacenando esa agua que nos abastece en primavera. ¿Qué está pasando? Que tenemos problemas inmediatamente cuando llueve, que está lloviendo en lapsos más breves, y muy intensamente esa agua escurre rápidamente erosionando los ríos, y además dejando las causas a la gente que vive cerca de esos que hemos visto con inundaciones, por ejemplo, en sectores del Bío Bío, la Araucanía. Dos, que tenemos menos nieve para la primavera y para el verano. No hay reservas. No hay reservas, exactamente. Y tercero, que se afectan también las napas subterráneas, porque esa agua al escurrir rápidamente no alcanza a filtrar. Y eso tiene que ver, por ejemplo, en las zonas rurales donde ocupan pozos para el agua potable no tiene. Eso a largo plazo claramente va a tener repercusiones, que hay sectores rurales que ya los hay, y lo sabemos también, que no tienen agua. Pero hay otros que son más masivos, quizás. Sí, mira, el tema es que tenemos que, yo creo, dejar de hablar del futuro. Esto está afectándonos ahora. En el verano, fíjate que hay sectores en Chiloé que están recibiendo agua con calmiones alquiles en la región de los lagos. Entonces, la gravedad es ahora, y por eso, a través de nuestras plataformas, también hacemos el llamado a que el gobierno, la autoridad, decrete emergencia climática y ecológica en Chile. Exacto, y eso significa... Ese es un llamado que están haciendo muchas organizaciones. Más recursos, pero ¿cómo puede ir paliando de alguna manera lo que estamos viviendo en la zona centro en particular? Mira, te explico brevemente lo que significa declarar emergencia agrícola en... Perdón, perdón, emergencia climática y ecológica. En la práctica. En la práctica. Que tú, los hechos, las consecuencias relacionadas directamente con el cambio climático, tienes de inmediato la inyección de dinero, sin esperar que declaren, por ejemplo, zona de emergencia agrícola, o zona de escasez hídrica, no tienes que esperar que se dicte ese decreto o que se genere esa inquietud de parte del gobierno, sino que tú compruebas, mira, se están muriendo los animales en Salamanca debido a la falta de agua relacionada con el cambio climático, ahí está la luca, ahí está el forraje, ahí está el agua. Eso significa, aparte, además de decirnos a nosotros, hey, estamos padeciendo algo muy grave que es la falta de agua. Tenemos animales que se están muriendo, por ejemplo, aquí en Colina, lo que es algo bastante paradójico. En Colina, en donde hemos visto a través de diversos informes que están falleciendo los animales de los pequeños agricultores por falta de agua y de forraje, en la misma comuna en donde sigue floreciendo el boom inmobiliario, por ejemplo, en Chicureo, con muchas piscinas, con jardines, entonces hay agua ahí, pero no hay agua acá, ¿dónde la están sacando? En fin, esos temas para otra oportunidad. Para otra oportunidad y que se replica también en la región de Valparaíso, en Valles Interiores, que se viene escuchando hace tanto tiempo, lo que pasa que ahora estamos viendo quizás los efectos prácticos que hemos tenido, y eso es lo que más ha preocupado, que ya no es, uno no habla ni a futuro, ni a mediano, ni a largo plazo. Exactamente, mira, tengo aquí una estadística que nos compartieron hace poco sobre la acumulación de nieve en el Paso de los Libertadores, que nos dice mucho, porque aquí está aquí en la región de Valparaíso, de los últimos 10 años, fíjate que llevan hasta ahora, hasta fines de este mes, 1 metro y 14 centímetros acumulados de nieve. Ya. Es la más baja desde 2006, fíjate, por ejemplo, en 2008 tuvieron 9 metros con 15 centímetros. ¿9 metros? 9 metros de nieve. O sea, son 9 veces menos. Exactamente, llevan hasta este año 1 metro y 14 centímetros, el año pasado 3 metros 10, el año antepasado 3 metros 30, el 2016 6 metros 70, en fin, la situación de verdad es dramática. Ahora pongamos en contexto lo que estamos viviendo ahora con esta, la peor sequía de nuestra historia, precisamente con datos históricos. Fíjate que en Santiago han llovido, como te decía yo, ha llovido 66,6 milímetros de agua, ahí está la estadística. Y claro, la referencia más cercana que tenemos con un año tan seco es en 1968, la gran sequía del 67, 68, en donde a esta fecha teníamos acumulados 62,2 milímetros. La diferencia es mínima. O sea, claro, lo que pasa es que, ¿hace cuánto tiempo estamos hablando? En 68. Cuando la cantidad y la densidad de población ni siquiera es parecida a la de hoy. Exactamente. Chile está, lamentablemente, consumiendo más agua de la que tiene disponible y a eso tenemos que llamar la atención. Valparaíso también, uno de los años más secos, considerando la sequía del 24, que ha sido la peor ahí en el puerto, pero ahora tienen apenas 82 milímetros, lo que es preocupante el llamado a la atención a la gente, por favor, a cuidar el agua. A cuidar el agua. Duchas cortas, dicen, para que sus hijos puedan ducharse todos los días a futuro. Gracias, Alejandro. Buenos días. Que estén muy bien. 12,2, vamos a hacer un alto en un nuevo día y estamos de vuelta. Uno empieza a cuidar.